...sean incluidas en el programa de gobierno de nuestro presidente Luis Aminadé de solicitarle a la Procuraduría General de la República la instalación de dos fiscalías. ¿Por qué? Porque él dice que la fiscalía es muy pequeña para la tanta cantidad de personas que visitan diariamente la fiscalía. Por eso hoy solicito a este Consejo de Redidores la aprobación de una resolución para que se enviga a la Procuraduría General de la República para la instalación de dos fiscalías una en la zona de expansión y otra en el kilómetro 12. Después de ir en auxilio de los colaboradores del sector Anaconda de aquí de Rega nos vemos la necesidad de someter aquí donde se le mande un alcance al alcance con carácter de urgencia con relación a los filtrantes y a los informales del sector Anaconda que están colapsados y después de haber colapsado los informales y los filtrantes las calles también están deterioradas por eso hoy estamos aquí sometiendo que vaya en auxilio del sector Anaconda que se hizo la sesión de la ruina del Congreso y yo pensé que se aprobó lo de la ruina del Congreso y exclusivamente el único punto por ser sesión que se aprobó No más palabras No más palabras No más palabras Sí Se cerró la sesión y el alcalde hizo su reconocimiento Inclusive cuando se estaba leyendo la agenda anterior en la sesión pasada le dije al secretario en la parte de abajo no va no va no va no va